Al final, vamos a acabar talando todo el... Yo los replanto, eh Ah, lo vas replantando, vale, vale, vale Yo sí, tú deberías hacer lo mismo ¡No lo haces! ¿Qué? Que si no lo haces Sí, sí, claro, claro, yo deforestar, por favor Jamás deforestaría un bosque Nunca, nunca Muy buenas Rebicholos y bienvenidos a un nuevo episodio de Surviland 3 Con un trocito de caca de Mel ¡Hali! Y con Mel, ¿qué tal? Te vas a hacer un regalo Me vas a hacer un regalo Uy, chaval Vamos a ver, sabiendo los regalos que le haces a Lina Tengo miedo de los que me vas a hacer a mí Porque si quieres una pechera de barro Que si, un pico de barro ¿Qué me vas a hacer tú? Te vas a hacer un regalo Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Oye, venga, mientras el trato de me gusta Escar, y vete dándole No sé cómo se hace el regalo ¿Qué es lo que quieres hacer? ¡Seis mil likes! ¡Seis mil likes! ¿Y qué vamos a hacer hoy, preciosa? ¡Hoy vamos a decorar la casa! ¡Bien! ¡Bien! Necesitamos lana Vete a por lana ¿Lana? ¿De qué color quieres dar lana? ¡Lanqui! ¡Lanca! Vale, ok Tenemos tijeras Tijeras, sí Tenemos tijeras Y ovejica Yo me voy a talar Vale, tú vas a talar Y yo voy a buscar ovejas Que creo que no están por aquí, de hecho Vale, aquí hay un perrete Bueno, si vierais las condiciones infrahumanas En las que estamos jugando ahora mismo Sí, porque Mel ahora mismo está con el portátil Está con el portátil No va muy bien este ratón, ¿eh? Ay, no va muy bien el ratón Ay, no sé No sé, soy especial Y no consigo que vaya bien el ratón Oye, no hay una puñetera Oveja No va muy bien la rueda ¡Ovejicas! Oye, Cari, que no encuentro ovejas Bueno, pues, encuéntralas ¿Y yo qué quieres que le haga, muchacho? Que todo esto está destrozado Menos mal que nuestra parcela, ¿eh? Menos mal que... Bueno, pues me voy a dar una vuelta Una vuelta Porque por aquí no veo nada Venga Hop 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 Una fuerza sobrenatural Oye, qué basura esto ¿Qué te pasa, reina? Hop, hop Vale, pues vamos a buscar ovejas Porque aquí la Mel No se ha preparado Todo lo que necesitaba Oye ¿Qué pasó? Encima me vas a criticar tú Vale, creo que he visto una Sí, he visto una aquí Blanca, hemos dicho, ¿no? Sí Vale, aquí tenemos Ojo, aquí hay unas cuantas Vale Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Cuánto necesitas? Tengo ocho Más, ¿verdad? Algo más, por si, por si acaso Cago en la leche Cago en la leche Vale, aquí tengo más Vale, venga, 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 venga O la ovejita Perfecto Ya tengo diez Más por aquí Ahí creo que hay más Ah, no, aquí hay uno en el suelo Me lo pido Me lo pido Me lo pido A no ser que esté sujetando algo Uf, qué misterio A ver ¿Esto estará sujetando algo, Karin? Es que Esto lo han puesto para salir de aquí Nada, nada, nada Que me he encontrado con una de lana En una parcela, ¿sabes? Allí en mitad Y he dicho Mal rollo en Súrbila Una cosa ahí En plan No me toques, ¿sabes? Sí Vale, a ver Vale A ver, a ver No sé yo Vale, yo voy a ir haciendo cositas Sí, voy a ir haciendo cosas Porque además Se está haciendo de noche Y ya sabes que esto es muy mal Voy a ir haciendo lo más rollo Que es la cocina Joder Será por pollos aquí, ¿sabes? ¿Quieres pollos? Sí, coge pollos Mira, todos los poesos de aquí Ostras Vale, a ver Esto no sé qué es Pero me lo voy a llevar Vale Me llevo dos más Eh, tengo trece Es que tengo un poco de miedo ¿Me voy ya? Venga, vete ya Vete ya para acá Vale, pues voy, ¿eh? Porque eso de andar por ahí Me tiene a mí un poco acojonado Oye, se ve desde aquí la torre Esa es la torre nuestra Sí Ay, chaval Mira que bien se ve desde aquí Mola, ¿eh? Toma ya, colega Vale, vamos Vamos Vamos, vamos No veo más ovejas, ¿eh? Así que tenéis que conformar con esto Bueno, chicos Diseñé la casa Ya lo sabéis En, en creativo En... En otro ordenador En otro ordenador Por eso estoy ahora con el portátil Eso es Ahora mismo Mel está con dos ordenadores En plan pro pvp, ¿sabes? Sí Porque estoy copiando el, el diseño Entonces, chicos Lo que yo quería decir Es que si queréis La review Dejad muchos, muchos likes Porque yo sé que hay alguno Que se está liando un poco Y normal, por cierto Eh, cariño Hazme un horno Yo te hago un horno Yo te propongo una cosa ¿Qué? O sea, bueno Se lo propongo a los suscriptores realmente What? Y es Eh... Si llegamos a 9000 me gustas Compartimos el mundo En el que tienes la casa puesta Ah, mira Venga ¿Qué te parece? Venga ¿Te parece buena idea? Voy a hacer la review Podemos hacer una review En un vídeo aparte Pero... En la descripción Y además compartiendo el mapa ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea Vale, pues chicos 9000 me gustas Y compartimos el mapa Con la casa de Survilán ¿Vale? Venga Estoy buscando otro Que no lo encuentro Necesito bastante más madera De la que... Estoy buscando A ver si lo digo Eh... Otro cerdo Otro cerdito Cari Ahí arriba el cerdo ¿Ahí arriba el cerdo? Sí Ah, vale Pues voy a ir a por él ahora, eh Porque lo que quiero es Eh... Meter el otro cerdo Con el que ya tenemos Y así hagan cochinada ¿Sabes? ¡Ah! ¿Por qué es un cerdo? ¿Lo pillas? ¡Ah! ¡Ah! ¿A qué ha sido bueno, Cari? ¡Ah! ¿A qué ha sido bueno? ¡Me parto! ¿A qué sé? Es que no me extrañas Es que ha sido buenísimo Vamos a ver Necesito un horno Que no me has hecho Es que estoy en ello Estoy buscando piedra No tenemos piedra Somos así de pobres, ¿sabes? ¿Cómo que no tenemos piedra? Yo tengo piedra La hemos transformado toda Ah, tengo cuatro de roca Ya, sí ¡Oh! Si aquí hay... ¡Oh! Por eso hay que... Da igual, pues pillo uno de aquí Me da igual Bueno, ahora no me digas Que ya no lo quieres No lo quiero ya Pues llevo un rato con eso, ¿sabes? Asquerosa No lo quiero Lo que quieres que me hagas Un caldero ¿En serio? ¿No lo quieres ya? No lo quiero ya Ya lo he hecho Joder, muchacha Me tira que me da vida Un caldero Pues ahora no me da hierro Pues coge madera ¿Madera? ¿Para qué? Pues porque necesito también A ver, ¿qué quieres? Porque me he puesto a hacer el caldero Y estoy descrafteando Mis bloques de hierro Sí, sí Caldero, caldero ¡Leches! Vale, a ver Caldero Hashtag Robby enfada Es que no me jodas Es que me estás fascinando Tú lo rato la vida Oye Toma un puto caldero para ti ¿Y ahora qué más quieres? Quiero, por fin Que hagas cosas No, cógeme madera, por fin ¿Madera de qué? Andasela por tipos de madera Madera de roble La típica La típica Tienes detrás el caldero Todavía se te desaparece ¿Sabes? Voy A ver Ojo que hay mucho bicho Ojo que hay mucho bicho Esquivando bichos Esquivando bichos Esquivando bichos Vale, vale, vale Quieto Oh, perrete majo Qué majo eres Vale, venga Oye, tengo hueso Aquí hay un perrete Que a lo mejor deberías quedarte No ¿Cuánta madera necesitas? Mucha Mucha, jo Cógeme Muy útil lo de mucha Veinte troncos o así Veinte troncos Vale, a ver Más tronquitos por aquí No sé cuántos llevo, eh Vale Vale Diez Más por aquí Al final Vamos a acabar talando todo el Yo los replanto, eh Ah, lo vas replantando Vale, vale, vale Yo sí Tú deberías hacer lo mismo ¡No lo haces! ¿Qué? Que si no lo haces Sí, sí, claro, claro Yo deforestar, por favor Jamás deforestaría un bosque Nunca ¡Nunca! Mentira No, que sí, que sí Huele a mentira de la cochina Huele a ti, eso es lo que huele ¡Hala! ¡Qué asco, eh! Ya me está intentando humillar A ver, una duchita A ver, una duchita Funciona la ducha, claro Y confirmamos Vale, mientras tanto Voy a bajar este cerdito por aquí Ven aquí, cerdito Ven, cerdito Ven, cerdito Ven, baja, baja Te voy a llevar Donde una chica Bueno, no sé si tú eres una chica O un chico Vale, ven aquí Ven aquí Yo he dejado encerrado un perrete Sí Y en algún momento de nuestra vida Habrá que ir a por él Oh, sí Ven aquí, cerdito Ven, 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 ven Vale, perfecto Tú con este y tú con este Vale, ya tenemos cerditos, Kari Bien Tenemos cerditos Necesito que una de lana la tiñas con... ¡No, no, no! ¡Que se va, se va! Cago en su madre Se ha pirado No tenemos cerditos ya Ven aquí Cerdito Cerdito Me cago en su leche Cerdito, hazme caso, coño Ahí, ahí, ahí Ya te hace caso cerdito, mi amor Sí, 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 sí Leches, iré a entrar aquí Ahí está Ven, ven, ven Vamos, ven aquí, ven aquí Vale, ya está, ya está Vale Vale, ya tenemos cerditos Bien, tenemos tres Perfecto Ya podemos empezar a porcrear con los cerdos A porcrear A porcrear A porquí A porquíderar Bueno, ¿dónde estás? ¡Oh! Esto está... Esto está... Esto no se puede abrir, ¿eh? Lo hizo Ya, da igual, es decorativo Vale, tenemos invitados, ¿eh? Hola ¡Qué bonita casa! Me dice el creeper ¡Oh! Cri, cri Cri, cri Bueno, eh... Toma Te voy a dar cositas Mira, ¿puedo poner yo esa lana? Sí, toma Toma Eso para allá Dame la lana ¿Sabes cómo se pone, no? Sí, porque lo veo en el mapa Ese que queremos compartir Si llegamos a 9000, me gustas A 9000 A 9000 Vale Eh... Es... Es... Creo que lo has hecho mal, Kari Esto va más para acá Más para atrás, ¿verdad? Sí, esto va aquí así Lo pongo, ¿vale? Sí, claro Lo hago yo bien ¡Ja, ja, ja! Te voy a hacer algo bien yo, Kari No tú ¡Enhorabuena! Vale, entonces esto va aquí y aquí Creo No, no va así tampoco Múvete ahí arriba en el otro ordenador, porfa Que no sé cómo va exactamente A ver Estamos mirándolo bien Ah, vale Ah, ok Vale, esto va más metido A ver Pero si eso no lo tienes que mover, ¿no? No, eso sí Va... Va pegado, ¿sabes? Total, que yo lo había hecho bien No Lo habías puesto mal, Kari Lo habías puesto pegado a esto No, mi vida Que no es así Va un bloque más para atrás Ah No, 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 no Vale, estoy haciendo Ah, vale, vale, vale Joder, que corto ha sido siempre para esto Sí, 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 sí No, no Es que esto va uno más adelante Que esto es la mesa Igual, ese es el de atrás No No, no, no Este va aquí Y ahora, donde está esta lana Que cuadriculado eres la leche Que va el otro No ves que... Mira, estaba aquí, reina Estaba aquí Y va aquí y aquí, ¿sabes? Ya, ya, ya Pues eso Que lo podías echar para atrás o para adelante No podía porque estaba la lana Bueno Vale, dame más losas de esas Porque yo te he dado Toda la madera, ¿sabes? Y necesito más lana ¿La cambio yo? Sí Vale Yo no tengo lana Ok, a ver, entonces Ponemos esto Aquí y aquí Vale, ahora sí Y ahora esto Aquí, aquí, aquí Y necesitamos Tengo por aquí el tinte preparado Otro más gris Me falta uno No, me faltan dos Habías pillado lana, ¿no? Sí Y tinte gris necesito Ah, y ahí fuera Hay tinte gris fuera Bien Oye, estoy aquí contribuyendo Muy bien, cariño Muy bien ¡Eh, que se lleva bloques de mi casa! Cabrón Este hombre De nuestra casa Eso Sí, sí, sí De nuestra casa Va, puto Vale, tinte gris Creo que eran dos Vale, uno, dos ¿Cómo se hacían dispensados? Eh, no me lo sé Yo tampoco Es con redstone Con... Es que hay que utilizar varias cosas Vale No es con redstone ¿No? Se ve Si es un mecanismo Tiene que tener redstone Sí o sí Si es un mecanismo Lleva redstone No queda otra Vale Ahí no te lo va a decir No está el mod de los... Ah, vale Por mucho que estés en creativo Vale A ver Creativo en el otro mapa Eh, decimos No en surbi A ver Ojalá ¿Eh? Ojalá con lo que cuesta Sí, ¿verdad? No, pero no No tenemos creativo Mira, de hecho, mira ¿Ves? No está creativo ¡Au! Oye, quiero más Crear más con los deditos Estos, a ver cómo van ¿Ya podéis chingar otra vez? A ver Ah, que los estás chingando Sí, pero no pueden todavía Vale, a ver Vale, ¿no tenemos redstone? Eh... Bueno, en realidad ¿Qué más da? Si siempre me pongo el dispensador Y no vale para absolutamente nada Eh, ahora mismo No tenemos redstone No pasa nada Eh, necesito una puerta de hierro Puerta de hierro Marchando una puerta de hierro A ver, puertica de hierro Por aquí Te puedo dar tres Una está difícil ¡Ja! ¡Ja, ja! Pues una Por aquí, una, ¿no? Las trampillas se hacen... Ahí estamos No me acuerdo Cómo se hacen las trampillas Eh, las trampillas ¿A qué traeces con las trampillas? Ah, con... Sí, con cuatro ¿Cuatro? Sí Vale Es que tienes tú toda la madera, Kari Ahí la tienes Ah, con seis Con seis, con seis, con seis Es que cuando digo cuatro Quiero decir seis, Kari Bueno, 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 bueno En plan, ¿con cuántas ha sido esta noche? Pues yo te digo cuatro Realmente quiero decir seis Haz alfombra blanca, anda ¿Cuántas? ¿Vosotros os dais cuenta del caso que le hagan? ¿Cuántas? ¿Tres, seis, nueve, doce? Eh... Por no gastar toda la lana A ver Me imagino que seis por lo menos, ¿no? Eh... Nueve Estos son nueve No, cuatro por tres Doce Doce, vale Y voy a necesitar más, ¿eh? Vas a necesitar más Sí, para arriba Vale, esto va así Este es de tres por tres, ¿no? No, de cuatro por dos De cuatro por tres, perdón De cuatro por tres No me cañes tú a mí Vale Vale, pero esta me ha dado justo ¿Y más para arriba? Creo que sí Espérate que no me acuerdo cómo lo hice Pero... Pues tengo que buscar más... Amigas, ¿sabes? Más lanita Sí, más lanita Ahora vamos a buscar más lanita A ver, creo que no tengo Nada de lana por aquí, ¿no? Esto es cuarzo Joder, ahora no sobra el cuarzo, ¿sabes? ¿Lo puedes creer? Cuando quieres lana Te sobra cuarzo Sí Oye, voy a matar el externearme Me está poniendo bastante nervioso Este capullo, ¿eh? Mátalo, Kari A ver, espérate ¡Cárgatelo! Me lo cargo, me lo cargo Es que voy a morir No, no, paso, paso, paso No Paso Cacás, que eres un cacás En la uno, diez Vale, aquí tenemos a una ovejica Y a tu compañero Dame dos Ojo, me da solo uno Qué mala gente Vale, a ver Bueno, jugar en un portátil Es basura Es complicado, ¿verdad? Vale, a ver Si encontramos otra oveja Vale, la cocina terminada Cocina terminada ¡Bien! Chaval, qué bueno Y de aquí abajo Solo queda que pongas eso Mi vida ¿El qué? El resto Ah, no, la alfombrita ya está La alfombra está completa, colega Pues la parte de abajo Está, tronquitos ¡Bien! Perfecto Habría que iluminar un poco más Pero bueno, eso Cada vez que te pones aquí delante Dejo de escuchar Perdón, mi vida Bueno, pues Te fastidias Es que no oigo a los bichos Ese es el problema de esto No oírme a mí Si no oír a los bichos Vale, necesitamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis más de lana Seis más de alfombra ¿Dices o de lana? De lana Seis más de lana Seis bloques de lana Y ya no necesitamos Nada más No pides No pides nada Tú sabes, ¿no? Yo siempre pido Joder, tanto Me vienen dos creepers, ¿sabes? ¡Hijos de puta! Ahora, chaval El creeper a tomar por saco A ver, lana Vamos a buscar lana A ver, por aquí antes había Había como que spawneaban ovejas Pero ahora ya no spawnean más Y mira que yo no las mato, ¿eh? Ay, que no No, 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 no Lo he prometido Ay, que no Mucho ha aparecido un burro aquí Oye, que no hay más ¡Oh, mira! Qué bonita manzanita Oh, dos manzanas Qué ricas Vale, manzanitas Vale Pues no hay ovejas, ¿eh? ¡No hay ovejas! Pues no nos queda mucho más que eso, ¿eh? Pues si solamente queda eso Ayúdame a buscarlas, mujercilla Voy, voy Que no nos queda mucho más No que solo quede eso Ah, vale Vale, otros dos por aquí Ya tengo tres Guay Ya tengo tres Ya tengo tres Me faltan otros tres, ¿no? Me dan seis Sí Vale A ver si hay suerte A ver si hay suerte Cerditos Cuatro Ay, 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 ay ¡Ovejas! ¡Ovejicas! En busca de la oveja perdida Uno y seis Por Dios Vais a flipar De lo kooky Lo kawaii que va a ser esto Lo kawaii que lo estás dejando, ¿no, Kari? Va a ser muy kawaii No hay ovejas, ¿eh? No hay más ovejas en el mundo, Kari Han sido todas esquiladas Ya no quedan más, Kari No quedan más ovejas No Por donde el spawn había Joder, vamos a hacer ya el spawn Estamos un poco lejos del spawn No me apetece Por el puente, venga, sí Te echas la bronca tú solo Sí Me he hecho la bronca yo solo Vale, a ver Vamos a ir al spawn por el puente Joder, necesito comer Uf, uf Perrito, tú no tiras lana, ¿verdad? No, ¿verdad, perrito mío? Vale, ahí Comemos ¿Qué te pasa, reina? Vale, tengo que hacer macetas Pues eso es con arcilla, ¿no? ¿Con qué es? Con arcilla yo creo que es la maceta Sí, yo creo que también Sí A ver, por Dios Ovejas ¿Qué hay cristal que poner aquí? Ovejitas Bueno, chicos La decoración la verdad es que me la curré Pero tampoco os creáis que es una cosa ahí ¿Cuánta lana te queda? Pues voy seis Ya están seis, ¿no? Sí, pero para hacer cuadros Si encuentras más, ¿eh? Esos dos, venga Venga, bien, bien Y así me da para dos cuadros Vale A ver A ver, si supone que aquí dentro Había más ovejas Estas son las que estaban ahí, ¿verdad? Ah, no, otra que hay otra que Bien Bien, perfecto Vale, pues vuelvo por el puente, ¿eh? Venga Vuelvo otra vez Y ya traigo Once de lana, chaval ¿Qué es lo que tengo? Que tengo de todo, ¿no? Hombre, por favor Once de lana Si es que me lo quitan de las manos, ¿eh? Me lo quitan Uy, aquí hay un agujero Me cago en la leche Me voy a cagar en todo, ¿eh? Me voy a cagar en todo Vamos, vamos Vamos Te veo, Kari Oye, tu torre se ve ahí súper bien, ¿eh? ¿Has visto? Desde aquí Qué guay Vale, ya estoy Vale, pues ¿Pero qué hace el Enderman dentro de los...? Quiero aspirar, tío Vale, chinga Ahí, ahí, ahí Oh, 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 oh Vamos Lo llevas, ¿eh? Pues hace el sofá que está arriba colocado Para que solo pongas alrededor la... Vale, voy Y ahora solo tienes que poner uno encima del sofá ese Uno encima del sofá Vale, voy Sí ¿Del sofá de arriba, dices? Sí Vale A ver si te gusta Eh, no, arriba En lo de arriba Así Y ahora, en la entrada Vete a la entrada A la entrada Vamos con la entrada ¿Y aquí qué? ¿Arriba? Eh, no, a la derecha Aquí A la derecha Aquí En la pared de la derecha Aquí A ver si te sale uno grande No sé si hay que hacerlo desde abajo Sí, desde abajo Eh, ¿de cuánto es lo más grande? Eh, pues poco más De lo que te ha salido Si no, uno de... No, te va a quedar raro Uno de... De dos Es que de cuatro queda raro ¿Uno de dos? Sí, ahí en medio Sí, ahí en medio Sí, sí Uno de uno en el medio Ahora no me va a salir ninguno de uno en el medio Ese para Halloween estaba muy bien Y ese también Vale, ya está Bien Oye, bien, 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 bien Perfecto, perfecto Está decorada la casa Yo me estoy volviendo loca con la maldita maceta Y no sé ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Que no sé hacerla Es que no me acuerdo cómo se hacía la... La arcilla esta en... En... Hay que meterla en el horno ¿Otra vez? Claro Pero si ya está endurecida No, no, no Hay que hacer un bloque de eso No, hay que hacerlo el otro, me parece A ver, se craftea Dale a crafteos Bueno, ya sabes cómo es, ¿no? Sí Venga, a ver Vamos a buscar esa arcilla Que es lo que te digo Se mete la arcilla en el horno Y te sale el bloquecito ¡Hop! Eres un poco inútil ¡Ay! Igual hay arcilla... Cielo, míralo Lo miro, lo miro Igual hay arcilla y... A ver Oye, hemos cazado un Enderman, ¿eh? ¿Qué te parece? Mierda Esto vale Ven aquí Ven aquí No huyas Vamos, huye Toda la arcilla que había aquí Muere Nos la chingamos ya Muere Muere Joder, he destrozado toda esta zona ¿Me cachas en día? Vale, ahí está No puedo correr A ver, arcillita Aquí no veo A ver si veo aquí Aquí tampoco hay arcilla No tenemos arcilla, Kari Pues no Hay que pillar arcilla Pues no lo tenemos Lo malo es... Bueno, si no lo hacemos fuera de cámara Porque realmente no tiene... Nada, porque... O sea, solamente nos falta eso Nos quedaría poner macetas en algunos sitios Pero bueno, eso puede ir al gusto de la gente Que tampoco es... Arcilla Arcilla Es que hemos utilizado tanta arcilla en la casa, chicos Que tenemos toda la zona de alrededor Joder, la mala es que es de noche y... Sí, apenas se distingue No, no, que hay muchos bichos en el agua Bueno Vámonos a nuestra habitación Sí, ¿no? Yo creo que la casa ha quedado muy kawai, ¿eh? Sí, ha quedado guay, ha quedado guay Humildemente lo digo Aquí no hay arcilla No, es que no se nos carga toda la arcilla ya de la zona Pero por favor, mira nuestra casa Qué bonita, ¿eh? Qué bonita que es Qué bonita que es Por dentro y por fuera Venga, voy para adentro Y despedimos ya, ¿ok? Venga ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí ¿Dónde vas? No se puede subir tan arriba Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado un montón El vídeo de decoración de hoy Que dejéis, pues eso Manitas arriba Para más surbi Y para que hagamos la review De la casa completa Y compartamos el mapa En la descripción De vuestra mano Estás Si os apetece tener el mapa Y eso Pues abajo En la descripción del siguiente vídeo Bueno, de la review Lo pondremos, ¿vale? Así que nada ¿Algo que alegar? Nada Que nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!